y sean bienvenidos una vez más a send dragon que se congeló perfecto a la audiencia de youtube bienvenidos a problemas técnicos porque se ha quedado con que pegado esto me están viendo en un espacio en blanco oh boy estoy recordando el stream de ayer jesus freaking christ word flashbacks por favor no no de nuevo no de nuevo no de nuevo por favor hola dark ahora sí a ver cuál es el problema ahora ahora porque se hace diferente el punto es que se vea bien y si se ve bien todo funciona vamos a pelear contra el seragón vamos a ver ya no tengo una línea ok a ver a ver díganme por favor si el volumen está bien porque este he estado teniendo que mover muchas configuraciones state hydrated gamer oh ok ahora es un poco más alto pero alto para bien o alto para mal para bien o para mal ya si no hay no para el problema estoy asustada ok arruiné el audio de nuevo denme un segundo por favor que no se escucha mi voz dios nunca se decide el chat ya pasa en youtube me dicen ah tu voz se escucha muy alta o el sonido está muy no sé si en ustedes mal ok sound settings pero el juego está bajo y mi voz está alta no entiendo que es lo que no escuchan tampoco voy a gritar ya me acerqué más al micrófono a ver royal order se escucha mejor a ver lo voy a subir más a mi ganancia me escuchan mejor me escuchan mejor me escuchan mejor porque después cuando yo escucho esto en youtube yo sueno altísimo y el juego no se escucha nada no se escucha nada Vamos a dar Tú vas a hacer save the queen Ya, empezamos Au Ok, vamos a destrozar Ahora será on Au al au Coralice Downstroke Feds up de nuevo Save the queen Ah shoot Invee Envee 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 Si Envee 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me equivoqué ¡Suscríbete al canal! No todo puede empezar perfecto Un poco difícil que las cosas empiecen perfecto Mi error siempre es que utilice Esa cosa que... Que... Que tipo que es... Guarda y después como que... Te ataca, te contraataca Counter y no sé cuándo hace eso ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque up! ¡No hard! ¡Esta shot! ¡Defensas up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a derrotar este amigo dragón! Bueno, en realidad no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si te gusta! ¡Sí pues, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seo que viene! ¡Gosgrí! Y... Shift Front Cura Siempre voy Ah, que estrés Ahora dedícate a curar A ver, Thunder, ¿qué hace? ¿Cuánto daño le hace? ¿Qué diferencia? Nada Ok Me juro Sigue haciendo esto Haz tu Exhaust Anda ¿Por qué fallaste, Liz? Ah, me tengo que curar yo Por si llegas a morir Te uso tu Exhaust De ahí de una vez Exhaust Stingy Shift Front Ok Ok, Mako is dead Usé el counter Well, shoot Ah Quiero cubrir yo Deja de hacer esto Así ¿Por qué el Exhaust Gate Está funcionando? El Exhaust está funcionando de frente Normalmente es en tres turnos Ah, ya no tienes esto Pero puedo usar Light Spirit Porque se me ha cruzado Ok Ah, otra cayó From the sky Estoy confundida ¿Cuántas veces lo he usado? ¿Ya están las tres? Ok, that's weird Pero bueno Estamos tan cerca Vamos 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 Y ni siquiera subió un nivel Wholesome derrotó al dragón imperial Earthshaker Hey, Vashel District volvió a la normalidad Los dragones han sido erradicados de Vashel Ganar no va a ser tan fácil Muéstrenme que tienen un espíritu de guerrero Somos afortunados de haber evitado usar nuestra arma secreta Todavía hay muchos dragones afuera en nuestro mundo Estén listos para una pelea Confío de que no tomarán El regalo Dado a nosotros De nuestros guerreros que han sido Eliminados Tan ligeramente Oh sí Ustedes son increíbles Cuando algo suceda Déjenme saber Lo que sea que necesiten Ahí estaré Les debemos una Yay Wait, eso significa que puedo explorar Vashel ahora No puedo hablar con ustedes ahora Debemos una Cuando algo pase déjenme saber Cuando me necesiten ahí estaré Ok Ok Me imaginaba que no me iban a curar Of course I'm going to see my game Of course I'm going to see my game Okay, vamos ¿Por qué está tan laggy esto? Antes no lo era tanto Bueno, ya que Topazzi Quiero vender el topazzi Quiero vender el topazzi Vendere esto 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 Y esto Y esto A ver, ¿qué armas? Nuevas me puedo comprar ¿En qué puedo gastar mi dinero? De manera irresponsable Todo esto me baja Baja, baja Vival cores Gun metal plate Shattered katana 151 ¿Qué es esto? Iron breastplate Pero me baja la defensa Bueno No hay nada ¿Qué otra misión tenía? Dios mío Ok, vayamos a Basho Pero primero matemos a los pingüinos con Afro No puedo creer que esté jugando Pokémon Scarlet and Violet Con ese Pokémon nuevo aquí ¿Quién hubiera sabido? Chat ¿Sabían de qué? Hay ganas de que Hagan un remake del original de Seven Dragon Con DDS Como que quieren hacerlo Dado a que Los siguientes Seven Dragon Tuvieron bastante Más popularidad Supongo Y Uy, sería increíble Esto en consolas modernas Me encantaría Lo jugaría Totalmente Mueran animales Mueran 150 All righty Sigamos Sigamos En nuestra aventura Oida es abajo Oida más abajo Ah, I made a pun Oh, how dare you J3 No ha renacido Basho Pero hay un Lugar para descansar ahora Por un tiempo limitado Debido a nuestra renovación Puedes quedarte gratis Oh, heck yeah All righty Debí haber ido Hacia arriba 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 está El Portal No es un caso Porque nunca sé Donde es la parte En la que el juego Crashea Así horriblemente Ah, 6 Voy a reportar La misión Esta música es tan Con que reconfortante Tan Nostálgica Wait, acá no es Es contigo On Missions Done No, no, no Mission work No, mission log No, mission log Stop the Imperial Ready to report Stop invisible Ejolso me he seguido De todos lados Por niños Ajá Creo que les agradas No, alejenlos de mí Oh, wow, wow, wow ¿Qué dijo? Ahora que lo pienso Roraka Forest Sigue lleno El bloom King's Blade Está viendo eso Vamos a Roraka Forest ¿De dónde saliste tú? Ah, Hall Son mi compañía Qué bueno verlos aquí Bueno verlos de nuevo Quiero ir En una aventura Tal y como la suya Estoy seguro Que nos encontraremos En el camino Así que nos vemos Ok, bye Penny Mi nombre es Penny ¿Por qué estoy ahí Yo de nuevo? ¿Y por qué está Luigi ahí? Mi nombre es Penny He ido de vender items A hacer misiones Por lo menos Ese es mi objetivo Pero ha sido un proceso De aprendizaje Penny, ¿todo está listo? Todos están esperando Sí, claro Wholesome Simplemente no los voy a admirar Voy a pasarlos A todo gas Oye Oye ¿Escuchaste sobre El fan club De Wholesome? ¿Quién está ahí En esos días? Tú lo estás Es tu club Wow Bueno Ojalá veamos a Penny Y sus aventuras Vamos a Roraka Forest O tal vez O tal vez no O tal vez no O tal vez no No, por Me llevar al bosque Más rápido Y era por Aizen Creo Tú, míralos feo Así no se nos van a acercar Se supone Oh wow Ha vuelto a crecer 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 el Bloom Ok Ok Ni siquiera puedo ir a Aizen Wow Todo esto se ha vuelto a cubrir con Bloom Shish No, esto es mi ross Esto no es Aizen ¿En qué estoy hablando? Aizen está al otro lado Oye, Luigi Se ha vuelto a llenar del Bloom Qué raro Ya hay bichos ahora No, ok Matemos esto Creo que acá puedo conseguir Los Fireball Cores Era esto o en la caverna No me acuerdo muy bien Estoy vigilando Para mantener el público afuera Ok Yo no soy el público Bueno Volvamos a eliminar los dragones acá Espero que sean débiles Creo que son los mismos de la última vez No recuerdo que estos fueran así Sí One hit This is gonna be easy Wow ¿Qué pasó? Chat, ¿están viendo el mapa en la parte de abajo? ¿Qué pasó ahí? Es puro Bloom Recordar que estos dragones me dieron tantos problemas al inicio del juego Nostalgia La nostalgia Luego, te pregunto a ti ¿El volumen está bien? Porque estaban diciendo que se me escuchaba bajito Y el juego estaba muy alto Y no sé No sé Me entró la inseguridad de si estaba grabando o no estaba grabando Oh Qué pena Bueno, en algún momento ya nos centraremos todos cómo funciona eso All righty Yay Ya no hay Bloomin'Ror acá Pero la cosa es ¿Por qué volvió a Bloomin'Ror acá? ¡Ick! ¿Por qué tienes miedo? ¿Huh? Ok Acá hay un reporte en la nueva guerra de los dragones Con la reducción de los dragones El Bloom ha sido parado un poco más El crédito de estos méritos es sustancialmente suyo La guerra va a ser capaz de ser ganada sin usar eso Un arma que podría traer Pérdidas en nuestro mundo Es una cosa malvada Si no la necesitamos ¿No lo necesitamos? Hacer esto desde el inicio Hubiera evitado todo este dolor Los dragones van a matar a cualquier cosa vive en el universo por toda la eternidad Entiendo esto mejor que nadie ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Pero qué? ¿What? ¿Una torre? ¿De la nada? ¿Es esto... Un porvenir de los dragones? Mi reina, esto es... ¿Qué es ese demonio? Así que la llamada de la señorita Emile al fin ha venido Pero debemos ganar Sea cual sea el costo Trama en mis 7th dragons Can't believe Los Riken El florecimiento El florecimiento se está esparciendo de nuevo Esto es... ¿Qué? Niara Damas y caballeros Soy el séptimo dragón ¡Uuuh! Title Drop Es el 7th dragon Niara es mi nombre Finalmente Finalmente apareces, Niara He estado esperando milenias para esto Ah... ¿Eso significa que... Eres eterna? Es bien que un rebaño viva En la bella ignorancia 4.7 billones de años atrás Cosechamos la vida aquí Ustedes florecieron Hace tanto tiempo Y ahora Es tiempo de cosecharlos Su civilización Está... En su punto de madurez Más Perfecta Es por eso que estamos aquí Para devorar Picar Y deshacernos De todo ser humano ¿Qué significa esto? No lo sé, Erin No lo sé Pero estos enemigos Son mortales Para la humanidad ¡Holson! Por favor Vayan a ver a la señorita Emil Tienen que encontrar Tienen que enterarse Si ella ha logrado Conseguir algún tipo De contraataque Por favor Espere Tan solo no lance Todas esas vidas ¿Y hacer qué? ¿Sentarnos y esperar A que moramos? ¿A morir? No queda otra alternativa Señores Eso sí Lo dijo Pero Anda dile al rey De los Rush Que lance A cualquier cosa Que él tenga Entendido Ahí va Firo ¡Holson! Me alegra que estén aquí Wow No puedo creer Que esta vez Sí hayan hecho En el cutscene Que viajemos En vez de yo Tener que hacerlo Personalmente Lady Emil Podemos usar su ayuda Para encontrar otra forma Ya te dije Que no tiene sentido Nada de tu planeta Puede deshacerse de él ¿Espera qué? Su planeta Tu planeta Ella no es de este planeta Ella no es de Eden ¿Qué está diciendo? Devonplace confirmó El recibo de su mensaje Están de acuerdo En lanzar fuego Actualmente El cañón Está siendo armado Finalmente Ha llegado El tiempo Lady Emil He estado esperando Tanto tiempo Para esto ¿Por qué Me estoy riendo? Es esta razón Por la cual He estado viviendo Para Aniquilar Ese Odioso 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 Monstruo Ahora Activen el cristal Pongan el martillo En ese bastardo De una vez Por todas No podemos No esa arma Nuestros ancestros Tomaron Esta Terrible Tierra Y pusieron su fundación Hasta este día Tenemos que ser la luz Del juicio Para Iluminar el camino Para aquellos que Vienen Nosotros tomaremos La antorcha Hayon Hagámoslo Wait ¿Sacrificios humanos? ¿Este es el orgullo De los Rush? Wait What? Les mostraremos Vamos Sí Por nuestros hijos Yo creo Perdón Disculpen Sigue luchando Jake Y Holson Adiós Se Se están suicidando Hay una Hay un amplio poder mágico Acerca a Nevan Siéntanse libres De luchar Inútilmente Si les gusta Pero es un ejercicio Que no tiene sentido Nada nos puede dañar ¿Qué? Ustedes ¿Qué es ese poder? ¿Qué has hecho? Algo no anda bien ¿Qué pasa con esto? Esta energía No es suficiente Aún No se ha ido Esperen Esta civilización Lo recuerdo Todavía puedo Saborear Ese sabor tan dulce Hypnos ¿Era? Ah Ya veo Tú Tus obras Esto es lo que hace Que nuestras tradiciones Valgan la pena Certeramente Te las ingenias Ingenias Lo admito No esperaba Que realmente Me llegaras a lastimar Pero tan solo Va a aumentar Mi fortaleza Al final Aunque Hypnos Ja Certeramente No esperé Verte Nunca más ¡Niara! Nevan En mi orden Disparen de nuevo Imposible Están gastados Ya no hay más energía No Si perdemos Esta oportunidad Jamás conseguiremos Otra Wow Arriesgando vías humanas Good to go Emil Supongo que tengo Que descansar Por un momento Y considerar Todo esto La neblina Del dragón Aparece Dragon's Haze Ah Ok Haze 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 Es un nombre Ya Lo traducí Literal Haze Pero que demonios Es esto ¿Mi ara fue un Fue herido De alguna forma? Siempre he preferido Un poco de Entrenamiento Ligero Con mi cena Pero hasta que sea Hora de comer Mejor jugar seguro Y retirarnos Para recuperar ¿No tomarás El primer paso Por mi Y destruirás Este mundo? Así que eso es ¿Ah? Con gusto Tomaré parte No te rindas Completamente A la emoción De matar Si no te importa Tuve un poco De shock Pero sabes Que es lo que sigue Pequeñas personas Del mundo A quienes les gusta Llamar Hypnos Tal y como yo Les hice a su hogar Aniquilé Cada rastro De Eden Y su gente Lady Emile Por favor Dígame Que está pasando Todo este Lord Dump Y no entendemos Nada Wholesome Quisiera Que atiendan También Por favor Vengan al Salón Del segundo piso Ok Cuando están listos Lady Emile Ah y menos dragones Están en 333 Y ahora están en 329 O sea No necesito matar A todos los dragones Para Para Pasar al juego Join Yes Tengo que tomar Un poco de agua Porque está Hacer una Lectura larga Muy bien Ahora Empecemos Faro ¿Cuál es la situación? A Faro Le dije Firo Con la ayuda De Nevan Bombardeamos A Niara Con una intensa Fuerza Fuimos capaces De repelerlo Pero no completamente Para destruir Al dragón Luego de invocar A Hayes Niara regresó Para atacar Después Tenemos que Encontrar una forma De encontrar Y atacarlo Durante su retirada Este tal Hayes Ha tenido Se ha Guard Se ha Se ha Se ha establecido En los bosques Valorian Al sur de Miros El frecimiento Está rápidamente Esparciéndose Desde ahí ¿Cuáles son Nuestras probabilidades? Basada en data Disponible Mis cálculos son Nuestras oportunidades De derrotar a Niara Son 0.0002% Inútil Tenemos que atacar Con los cañones De nuevo Inmediatamente Lo que dice No va a funcionar Hemos sido capaces De probar Que eso solo No lo detiene Necesitamos Mejor amunición Necesitamos Más almas ¿Qué? Miles de personas No Diez miles No Vamos a necesitar A todos Todos vivos Para matar esta cosa Esta es una locura Matar a los dragones Al coste de la humanidad No es ninguna victoria ¿Pero qué cosas Vas? ¿Pero qué cosas Estás diciendo? No sabes nada Estos dragones Devoraron mi mundo La tierra La vida Todo No los perdonaré Jamás Ah, Emil Es de Eden Y a este mundo Lo llaman Hypnos Ok, ok, ok No me acordaba de eso Pensé que Eden Era este mundo Lady Emil Jefa escolar Emil Está confinada En los cuarteles Hasta la próxima noticia ¿Qué? ¿Te atreves A traicionarme No Wari? Yo no soy traidor Y no voy a traicionar A la humanidad No voy a lanzar Sus vidas Por victoria Por favor Sáquenla de aquí ¡Tú! ¡Tú! ¡Wow! No podemos sacrificar A toda la humanidad Para derrotar A los dragones ¿Cierto? Sin Lady Emil Van a haber problemas Lo que necesitamos Ahora es un líder Iremos a casa Vamos a caernos a pedazos A no ser que Menas Tome el lugar Ok Y ahora me mandan Por Menas Ok Por más de que perdamos La batalla Deberíamos tener La opción de luchar Sé que fue una emergencia Pero realmente Preferiría mantener Este lugar limpio Ok De eso te preocupas En el fin del mundo Debemos ir a casa Solamente Menas puede mantener El orden aquí Lady Emil No, wait Esta es su vida Ajá Ok Y ni siquiera he terminado La otra misión De suma importancia Ok Me acosó de pleroma Y un teletransportador Así que O bueno Me pregunto Qué pasa Si realmente Derroto a todos Los dragones Que me quedan Ok Y nunca supe Qué pasó en Roraka Simplemente Me fui Porque Wait Portal equivocado No Igual Quiero ver Mis misiones De nuevo Quizás Tenga que tomar La amenaza Todavía no No lo sé Rayos No, wait Si tengo que estar aquí Estoy confundiendo Las cosas Tales dragones Existen Nosotros los cazadores Estamos nerviosos Ah, no quería hablar contigo Erin, lo siento Ahora que lo pienso Roraka Forest Sigue lleno del Bloom Si vas por ese camino Puedes revisar King's Blade Eso Eso he querido hacer Erin Pero Pero la historia No me lo permite Ok Vamos Lo de Roraka Supongo Antes de olvidarme Tengo un barco Puedo cruzar por acá Never mind Never mind Tengo un barco ней Se está yendo de dragones ¿Que puedo matar? Parece que ya he estado aquí Oh, I wonder Chat, ¿Quieren que me desaga de todos los dragones? ¿O avanzamos el juego hasta terminarlo? Porque el juego lo puedes terminar sin derrotar a todos los dragones Este creo que ha sido, aparte de Digimon, uno de mis let's plays más largos Ignorando el hecho de que eventualmente tengo que jugar en Emerald Kai'Sou ¿Historia y luego especial matando a todos los dragones? Ok ¿No suena mal? Suena para un Confty Long Stream Suena para un buen Confty Stream Es como que... Ya chat, matemos a todos los dragones Agamos un 100% Algo así No suena tan mal No suena tan mal Darling flower The honey The honey Volvamos a buscarlos en Roraka Porque no No los veo A los jóvenes Fui al bosque de Roraka, pero no estaban Y me salí de la cueva y activé el cutscene Por acá había un shortcut Hemos pasado tanto tiempo en Roraka que me acuerdo el shortcut ¿Dónde podrán estar? Parece súper 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 raro No he explorado la parte tan arriba de Aizen Ahora que lo pienso Digo, de Miros Aprovechemos que hay tiempo Total, ahí hay un portal Y puedo usarlo para Voy a volver a entrar Roraka Ahí están Hasta ahora todo bien Pero no podemos entrar sin permiso Ayuda, ayuda ¿Puedes ayudarme? Oh, todo está bien ahora Deberías Deberíamos llevarte a casa Tu madre está preocupada Bueno, Nestor Lleva a esta niña a casa Y el trabajo está hecho Siento que ellos deberían tener Imagen No sé Son relevantes Deberían tener imagen ¿Crees que...? ¿Piensan que ustedes dos pueden hacerlo? Quiero terminar algo aquí ¿Algo más? Nestor, ya has tenido un día bastante largo Esos sujetos no son gran cosa Nos vemos esta noche Pero, bueno Por lo menos Los tres de nosotros Llevaremos a este niño a casa Niña Es una pérdida de tiempo Ustedes están bien De todas formas Nos vemos ¡Nestor, espera! Y ahí se va ¿Señorita? Supongo que no lo puedo detener Vamos a casa, querida Oh ¿También han venido a trabajar aquí? Mucha suerte Si me disculpan Bye Gente totalmente importante Pero que Tratan de no ser importantes Ok Ya me deshice del Bloom ¿Cuál es el punto De buscar a Nestor ahora? Creo que tengo una Ronan Flood La voy a usar al mole Y Y Esquil Tu Ya Espero que esto ayude De cierta forma Ok Acá lo está Ok Se ayuda un poco La cosa es que no sé Cuánto tiempo dura Estoy revisando todo Nuka and Cranny Fácil Entró al Entró a la cueva ¿Qué? ¿También? No 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 Ick Ay, es probar toda la cueva Para buscar a este sujeto No, acá no está ¿En serio me saltaron monstruos? Es cierto, freaking God Yo creo que me estoy apiadando de ellos Y ya se me bajó el thingy No sirve de nada Vamos A ver, ¿estás acá arriba, Néstor? ¿Dónde estás? Hazme perder el tiempo Me está haciendo ir por toda la cueva En vez de usar el atajo Porque me da miedo perderlo O algo No encontrarlo Por el hecho de usar el atajo ¿Qué es lo que te pido? ¿Qué es lo que te pido? Toma y me desas ¿Qué es lo que te pido? El atajo de la cueva El atajo de la cueva Néstor, ¿dónde estás? A suerte de Dios Man ¿Dónde estás? Miren, si tengo que regresar y hablar con Erin Y Erin que me diga algo más I'm gonna be so mad Jugando a fútbol americano ¡Croco Fizz! Tal vez King's Play se lo tome tranquilo si ustedes descansan Aunque esos sujetos No hay forma de saber si eso realmente funcione Si el juego me dice que descanse es una pista ¿Papá si no me están diciendo que avanza en la historia? No sé Ah, ahí están ¿Por qué el volumen se bajó de la nada? ¿O estoy tan acostumbrado que ustedes imiten su voz como lo de un niño o un preadolescente? Puede ser ¡Croco Fizz! Yuri, luz es pálida Genbu, oh estoy bien, tan solo estoy preocupada, eso es todo Lo imagino, Néstor ha estado trabajando muy duro Nadie puede manejar todo por su cuenta Creo que debe ser muy difícil para Néstor Pero no puedo hacer mucho para bajarle ese... Esa carga Quiero hacer lo que sea posible por lo menos Oh, en serio ¿Estás diciendo que debería mirar detrás de mí? Ok Malteadas de proteínas Oh yeah, Amy Termino esto y vamos con las malteadas de proteínas Ah, no me gusta ahora y me temo que será peor mañana, honestamente Ok, me está diciendo duerme para ver progresar la historia Erick me está mandando a dormir Erick me está mandando a dormir Ok, no hay señales de... King's Blade ¿Qué tienes para decirme, Erick? Ahí está Ah, ¿cómo puedo ayudarlos? Señorita Erick, tengo un reporte ¿Qué es esto? King's Blade vino y dijeron que estaban encargándose de los dragones Parecían muy cansados Desearía que no hubieran aceptado esta misión Ese dragón parece ser un terror Y puede ser mucho peor que una amenaza para ellos Esos niños deben de estar dementes Holson, por favor, vayan por ellos Cazadores o no No podemos dejar de que luchen con sus vidas de esta manera Eh, Faedna Hollow ¿Dónde es eso? Probablemente están ahí Lamento tener que apresurar Pero simplemente no puedo dejar que eso se nos pase Al... Al norte en Faedna Hollow Derroten al dragón ¿En serio hay un juego en el cual Superman se supone que está atrapado en una simulación? Es una broma, ¿no? Ok, chat Recapitulemos El norte es arriba, ¿cierto? Bloongrab Oh, estos monstruos son fuertes ¿Existe? Carne de cangrejo Ah, el norte Estoy tratando de ir al norte Y solo encuentro montañas, Serin What the heck is this? Oh my god Ah, stun Ok Ariel no puede atacar Oh wow Hacen Bastante daño Ow Ah, mire por acá No hay nada acá Dead end Oh 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 Ok, no quieren que huya Entonces todos ataquen Todas ataquen Wow Wow, qué manera de especificar Bueno No teníamos mucho presupuesto para hacer juego Y básicamente es malo porque Todo este tiempo estuvo atorado en una simulación Wow Wow También la cantidad de enemigos que hay acá por segundo es wow Oh wow I mean Siento que eso es super meta Oh wow 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 No sé dónde estoy Yo solamente estoy yendo al norte Como Erin dijo Quiero al norte de este sitio Pero todo lo que me encuentro son cordilleras Ah, la cordillera de los Andes ¿Qué tanto al norte tengo que ir, Erin? ¿Qué tanto al norte tengo que ir, Erin? ¿Qué tanto al norte de este sitio? ¿Por qué tanto al norte tengo que ir? ¿Por qué este norte? ¿Qué es? ¡Oh, shoot! ¡Oh, shoot! ¡Oh, shoot! ¡Oh, shoot! Desperdicia tu turno Pero chat, ¿qué pasa si Seven Drawn También es una simulación? ¿Qué harían en ese caso? Y lo que está viviendo En miles Toda una simulación Y Eden en realidad nunca existió Y Hypnos es solamente un fragmento Que creo para poder copiar Con el hecho de que Eden no existió jamás Ok, estoy al norte, 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 norte Ok, estoy al norte Ok, estoy al norte Ok, voy a ir para poder La tortuga se volvió más inteligente Paro olvidando que headshot puede ser como que insta-kill Porque no lo usan enemigos Lo usan boss fights nomás ¿Qué usa? Moon Edward Ya, insta-kill Nice, 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 eso me gusta Ah, 831, ok Cantidad razonable de enemigos Ya, estamos secando sin mana y todos están muriéndose Ah, todavía tengo mana water Agüita de mana ¿Qué skill? Vox safe Wait, 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 wait Wow, 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 wow ¿Este es de final boss? ¿Puedo ir y lanzarme nomás? Ok Yeah, I'm gonna do a safe state Después de todo, no sé qué puede pasar acá No sé qué puede pasar acá No sé si este es como que del otro quest Pero, um... Ok Rainbow No puedo ser derrotado por el poder de seres humanos Chat ¿Sabían que los arcoiris son dragones? Como se darán cuenta, soy terriblemente confundida en ese momento ¿Es este juego anti-gay propaganda? ¿Por qué parece un loop de Mario Kart? ¿Por qué parece un loop de Mario Kart? Chat, estoy tan confundida como ustedes No sé qué miércoles está pasando ¿Cero? El único que puede hacer es que pega fuerte ¡No le hago daño! Creo que no se supone que debería pelear contra esta cosa, creo No, at this rate Nosotros los cazadores tenemos que retirarnos Ok Tenemos una oportunidad de hacer un retiro De retirarnos temporáneamente Ok Ok Ok, es imposible pelear contra esta cosa Pero mi gran pregunta es ¿Dónde miércoles es el sitio al que tengo que ir, Erin? Encontré un dragón arcoiris Pero no encuentro a Freaking What's his face Norma Nomada Espera, el rojo este El rojo este El rojo está en el norte Y va para el norte Oh god, I'm poisoned Oh god, I'm poisoned Por suerte estoy como que subiendo niveles Acá, pero ¿Cómo miércoles llego al sitio Donde Erin quiere que vaya? Superman 64 Ok Creo que ya sabemos Que vamos a jugar eventualmente Voy a chato Dios mío, Bianca ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Sí? Quiero encontrar Siento que soy de un lugar donde no debería estar Estoy preocupada porque Arya va a morir Pero también ahorita soy de nivel Shit, ¿a dónde tengo que ir? Eren dijo que estaba al norte nomás, ¡miren dónde estoy! ¿Saben qué? Mátenme, mátenme, mátenme I'm gonna die Ok Bueno chat, exploramos y encontramos el arcoiris ¿Y qué había al final del arcoiris? Un dragón En forma de pista En Mario Kart ¿Cómo se llama ese freaking sitio? Erick dice, está al norte Yo me voy al norte Me encuentro con el freaking pseudo final boss Norte ¿Qué? Nah Hollow Y ya lo apunté ¿Recién puedo ir jugando una obra y decir chípico? Ok chat Intentemos esto de nuevo El norte es para acá Pero yo fui al norte Y no vi nada Vi Vi una pesadilla Así que Voy a buscar donde miércoles quede este sitio No G Rate Y Lane Que Y V T 나는 Por Resisten D T T Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es lo que estoy buscando, pero... Esto es la pelea contra el tirante. ¡Ah, shit! Tirante dragón, pero yo quiero saber cómo llegó ahí. ¡Ah, alguien ha puesto cómo pelear contra freaking Rainbow! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo ha ido? Salgas al norte, pero... Ni siquiera encuentro nada en Google. Todo me manda a los otros Zen's Dragon. No sé cómo llegar, chat. No sé cómo llegar. Contra el equivocado. ¿Estará dentro de Roraka? ¿Tingui? O sea, la clásica sería... Este... ¿Cómo se llama? Este... Usar el... Guía Nintendo. Usar el... El walkthrough objects... Para ver cómo miércoles llevo. ¿Y saben qué? Creo que... Creo que voy a hacer eso. Porque no... 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 Realmente no... No entiendo cómo tengo que llegar. El norte es arriba. No, chat. No. 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 Sumimas speedo, warm-up key-points... Complete Mission Log, Save Anywhere, Speedi Menu, Start Button Functions, Press Start Google Call. Erine for the Organize Menu. Hay uno que me dejaba como que atravesar las cosas Playtime, cero minutos, no encounters Walk through obstacles, acá está Hold R Vamos a caminar sobre obstáculos, chat Save Ok Este pingüino tiene poop encima No, esto tiene una muy buena explicación Quiero ver como llegar a un sitio que se supone que tengo que llegar Y no sé cómo effing llegar Ok, encontré algo Estírate Gracias Sebas, te perdiste en la pelea contra un dragón Que literalmente es un effing arcoiris We fought the rainbow Esto es lo más norte que puedo llegar Pero no sé cómo quieren que llegue ahí legalmente Porque legalmente lo voy a hacer una vez Que sepa cómo llegar A ver, acá hay uno North East Fight na Hollow West Corlea Inn North Northern Pesta Ruin Ok Yo creo que quieren que vaya Hacia Que vaya Que vaya A Aizen Digo, a Miros Y que de Miros Este Sí, pues De Miros vaya Porque Es lo único que se me ocurre A ver Load Ok No, es que no tienes idea de lo que fue No tienes idea También hubo un plot Plot twists Title drop ¿De verdad dije el séptimo dragón? O sea, no es broma Hay un clip Que dice Esto es cine Señores Esto es cine Ese clip Te va a decir Prácticamente todo lo que ha pasado Es su última hora y pico Ok 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 Más montañas ¿Cómo quieren que llegue ahí? Si es pura montaña lo que me Lo que me Lo que no me deja cruzar No, no es que pon el agua de nuevo A ver A ver A ver Esto es No, no es que no me deja cruzar A ver Ya, ok Por acá sí puedo cruzar Con el barco Ya, me doy toda la vuelta Por acá Y tengo Donde Cruzar por acá, ok Llego ahí Ok No tengo Donde cruzar Por acá tampoco Es puro Ok A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver O sea, ya busqué una guía Y no hay ninguna parte Que me diga Cómo llegar acá Hay una Pero que ya está en la cueva Eh, sí Es hembra, sí Hay una Hay una forma Hay una Hay una guía Que sale como que Ya estás ahí Pero no me muestra Cómo llegar Por eso estoy muy estresada O sea, ya está Y no hay un Y si tengo otro Pokémon hembra tampoco Porque tengo otros dos Pokémon que son hembra Oh, me morí Y los huevos, este, salen, no salen huevos de otra cosa ¿Cómo puedo llegar acá? I'm gonna die I died O sea, podría seguir con la historia y zurrarme en estos, en estos, en estos sujetos, pero Quiero saber qué les pasa Aquí voy de nuevo King's Blade, King's Blade Voy a buscar, no, King's Blade Voy a poner King's Blade y Hollow Porque No Nada Zed Dragon, Zed Dragon Sub-Events Ok ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué color ruso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un evento ocurre Como que ni siquiera me dicen cómo llegar O sea, asumen de que ya puedo ir ahí Ok, encontré a alguien que ha puesto El mapa del sitio en japonés Pero no sé cómo llegar Translate Estoy yendo días de japonés Ah, ya entendí Ok, ya ¿Dónde está esto Translate? World map Study flowchart Ok Translate ¡Suscríbete al canal! Hay un portal por donde estaba yendo arriba Pero no sé cómo llegar ¿Cómo amé supposed to get there? Creo que es un blog No sé cómo llegar No sé cómo llegar Al noreste Al noreste del continente del este Al norte del portal Mew Va a estar relacionado con The Girl of Ice and Snow No, no quiero des Top Sides No quiero Translate Estoy muy confundida Chat No sé cómo llegar Legalmente O sea, tiene que haber una forma Pero todavía no sé cómo Todo lo que estoy buscando ahorita Es en japonés No sé qué cosa New Translate Portal Fair Ok Acá hay una forma De poder llegar ahí Creo A ver, acá está sobre la misión Esa que tengo Que es Invisible Subjugation 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Ok. Pero este es un problema porque... Porque estoy atrapada en esta cosa y Faro está... Si voy a hablar con Faro ahorita... Faro solamente va a decir... Y... Para que Faro me pueda hablar... Porque aparentemente o tengo que hacer las 3 misiones o bajar el número de dragones a menos de 333. Y como tenemos 323... Es un problema. Así que sigamos. ¿Estás diciendo que realmente han llegado... ¿Mate? No hay forma. 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 Porque tenemos que hablar con alguien que decidió cometer crímenes contra la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, me parecía raro que no pudiera cruzar. ¿Qué es eso? ¿Quieren ir a Tokio? ¿Alguien en esta era... ha escuchado la palabra Gobstopper? Era una medida a través de los voraces dragones, por eso el nombre. Tokio era una ciudad de guerra, ahora atrapada en otra dimensión. Certeramente hay cosas que necesitan ahí, pero... ¿A qué hora es el partido? No, hay una oportunidad de que pueda aplastar a los dragones. Tengo ustedes con quienes apostar. ¿Tuviste el mapa a alguna parte? Y van a necesitar esto para entrar. Ok, gracias por tu... Pendiente de cabello, Emil. ¡Oh, más direcciones! ¡Fantástico! Ve al sur de Kazan, a la casa de Gororan, y busca a Aitel. Una mujer que está ahí. El resto depende de ustedes. Bueno, vayan. ¿La antigua guerra? Eso fue hace mucho tiempo. Pero tal y como yo, me apego a mi odio. También Aitel se apega a... Entonces, acá será a las 11. Digo, a las 12. Uy, no voy a estar, no lo voy a poder ver. Qué pena. Si es que deciden transmitirlo, porque... No están transmitiendo todos los partidos en mundiales. Ok. Wait, ya puedo hablar con freaking... ¿O vas a seguir diciendo Lady Emil? Ya no está. Ok, creo que ya puedo avanzar con eso. Tengo que hablar con Faro. La cosa es, ¿dónde podía encontrar a Faro? Ah, 2 de la tarde. Quizás, no lo sé. Si es que deciden transmitir el partido, porque no están transmitiendo todos... Ah, rayos. ¿Dónde está Faro? Si Faro no está acá. Y no está acá. Es un problema y tengo que seguir avanzando con esa misión. Agüita. Gracias. ¡Gracias! Listo. Ok, estamos en fel. Seis. Ok, estoy en casa. Voy a entrar. Voy a entrar. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Ok, llegué. Cororan's house. ¿Estamos en una casa, chat? ¿Una casita? ¿Qué puede salir mal? Knock, knock. ¡Verónica! Open the door, please. Verónica, open the door. ¿Llamar a Itel? Yeah. You are cute. You are super cute. ¿Quién busca a Itel? ¿Ustedes quiénes pueden ser? ¿Wholesome? Ah, su elección. Certeramente. Ustedes son jóvenes brillantes. ¿Qué quieren? Ah. ¿Quieren ir a Tokio? Sí, soy su guardiana y puedo abrir el camino. Pero es ahí donde duerme la guerra muerta. No los molesten, por favor váyanse. Mostraste el... esto de mí. Eso es. Ella te lo confió. Por mucho tiempo yo no he interferido. Entiendo. Voy a romper el sello en el templo de Tokio ni les dejaré entrar. A él seguramente les gustaría verlos. Ve al centro del mundo, rodeado por el mar. Pero te lo suplico, deja que los muertos descansen. Los veo ahí. Laila. No. 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 No, no. No, no. No! No. Un paro-san Ok Como agrandaba el mapa Ya vi donde está la isla ¿Qué es eso de brillo? ¿Puedo pescar? ¿Puedo pescar? ¿Puedo pescar, chas? ¿Puedo pescar? ¿Crees que ves algo brillar en el mar? Short sword Con una espadita Vamos al centro del mundo, chas Al centro del mundo ¿Por qué la música paró? Puerta prohibida Hay una luz extraña ¿Tocarla? ¿Por qué no? ¿Omori? ¿Qué es esto de ciudades? ¿What? ¿Ah? ¿Mundo moderno? ¿Y Smako murió? Fantástico Y yo también me morí Fantástico ¿Pues no? ¿Puedo pescar? Ok. El único intercomida de bueno de tener personajes muertos con un knight es que cuando usas este knight's fury te vuelves una bestia, una maquina. Estoy pensando que podría haber un portal por acá, pero no sé dónde. Why did I do that? Si no hay Pokémon, ya no tengo en qué gastarnos. Ok. Mi espalda te lo agradece. Acá hay dos caminos. Ay, mi palita. ¿Qué es eso? Ay, gracias. ¿Cuándo run the Snowgrave under the... What? Ok, ya están subiendo mucho su defensa y eso no me gusta. Ok, ya están subiendo mucho su defensa y eso no me gusta. No, sin ojos. ¿Puedo ser tu ángel o tu pequeño demonio? Nunca he visto a nadie de canjera este... Ok. ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo lindo o algo insultante? Ahí está el portal. No sé. Sí. Chat, tienen que leer las instrucciones cuando reclaman un premio. Bueno, cuando reclaman maricreditos. ¿Cómo? No entiendo por qué les doy miedo. Jesus fucking Christ. ¿Saben qué? Creo que voy a... Rezar seis. Voy a curarme y voy a rezar a Edo. Porque... ¿Sabían que debajo del Isekai está Japón? El Isekai no está en otro mundo. Está... Está afuera del mundo. Lo puedo. Se lo puedo volver para ponerle arnolare. Ok. Eso es cruel. Save the game. Uh... no. Espere. I'm confused, wait Bueno Ryu, vas a decidir Quieres que sea your angel Or your cute angle Oh mira, una metropolis Es esa la luna chat ¿Sabes qué Luis? Devuélvele sus puntos Porque creo que no va a canjear nada Ok, estamos en un templo Sanlin y Nozuma Ahí estás Realmente vinieron Pero, ¿qué pueden hacer los humanos? Este lugar es una tumba Es una tumba Es un cementerio para las almas que ya están muertas Te diré lo que sé Pero cuando termine Tienes que irte de este lugar Tienen que irse de este lugar Escuchar sobre Hypnos Claro Hypnos es un planeta En otro sistema estelar Lejos, muy lejos de aquí Ahora mismo Solo hay dos personas vivas de Hypnos Una soy yo La otra es Emil La jefa escolar de Pleroma Ella es mi hermana Hace mucho tiempo De hace mucho tiempo De un mundo que desapareció El planeta en el que nacimos fue destruido por estos mismos dragones Sobrevivimos solo en forma de espíritu Y eventualmente encontramos nuestro camino aquí Entonces este sí es Eden Y el mundo de ellos es Hypnos Esa parte estaba un poco confusa en la traducción Eden es similar a nuestro mundo Y lo hemos vigilado por ustedes Y hemos vigilado por ustedes por mucho, mucho tiempo Interveníamos solos si era necesario Tomando forma para asistirlos en sus progresos Escuchar sobre este lugar Sí Este lugar es la base que quedó De la última guerra Con fervor Ellos investigaron Medidas contra los dragones hasta el final La guerra terminó Y el tiempo siguió pasando Pero Tokion se queda Fue capaz de sobrevivir el paso A una dimensión espacial alternativa Escuchar sobre Niara Ok Niara es el corazón de la invasión El verdadero dragón Los otros dragones con los cuales han lidiado Incluidos los imperiales Son sus hijos Niara está obsesionado con esta estrella Y la ha invadido una y otra vez Los dragones cosechan las semillas de especies como las de ustedes aquí De ahí Cuando una civilización llega a florecer Y el ecosistema se desarrolla Lo consume Primero El dragón cabeza Manda a sus Los dragones con los lacayos Si eso lo hiciera parecer suficientemente fácil Ellos se envuelven el mundo en el florecimiento tóxico Haciéndolo más suave Para que sea más fácil de devorar Destruyéndolo Desde su centro Una y otra vez Los dragones han tomado Este tipo de escena No tengo nada más que decir Váyanse Irse sin escuchar la parte más importante Eso no Eso no es una buena bienvenida Ya Apuestas Es 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 El El rey De 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 casa De casa Adivina Doris Ha pasado bastante tiempo Hossam Los he estado buscando He estado viendo el show Que han estado haciendo Con esa espada en sus manos Certeramente les han dado un susto Pero que pasa ahora Esa Lo que ven en sus caras Es como si hubieran visto un fantasma Ja ja Lo siento No podía evitarlo Si Fui derrotado por el dragón imperial ese día Pero Aitel aquí logró salvar mi alma Solamente estoy aquí en espíritu Mi cuerpo físico Mi cuerpo físico fue completamente destruido Su versión paradoxa Le paldea Ja 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 Sé la razón por la que vinieron aquí Hossam Y sé el poder que necesitan entender Para ganar Sabían que la sangre Sabían que un humano con sangre de dragón Una vez Llevó a la humanidad a la victoria Doris ¿Pero qué estás haciendo? Él Su nombre era Takehaya El campeón de la humanidad A una parte en esta área Él ha sido sellado Fuera del tiempo y el espacio Encuentra a Takehaya Hossam Y conseguirás las respuestas Deja ser a Takehaya Ha hecho suficiente Sus heridas eran severas No te atrevas a molestar su último descanso No puedo lidiar verlo herirse de nuevo No puedo ¿Es esa la decisión que Takehaya tomaría, Itel? ¿O es la tuya? Tú me dijiste sobre el tipo de hombre que él era Un sujeto como él jamás dormiría pacíficamente en un tiempo como este O rendirse Y si no intentamos esto El mundo y esta estrella terminará como la tuya hizo Sí, pero... Mientras estemos con vida Tenemos que seguir luchando Hasta que estemos muertos Si no hacemos eso Se acabó Realmente te pareces mucho a él, ¿sabes? No puedo soportar No, no puedo ir en contra de esa pasión que tienes Después de todo Esa era la razón por la cual lo amaba muchísimo Oh, una historia de amor aquí Takehaya está descansando en la habitación detrás de aquí Anda adelante y conócete, pero prepárate Ok Masukami memorial Masukami memorial Gato del tiempo Miau Uh, ok No sé qué estoy haciendo No voy a enseñar Gracias por ver el video. ¿Estoy peleando con robots? Yo nací para vos y ser uno los dos. Ok, regresé a la entrada. Ok. Volvamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ah, lo hice mal. Me rayé. Hidrátate. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a procurar no rearme. Arriba. Up. Left. Down. Up. Right. Down. Right. Right. Up. Left. Up. Down. Down. What? You know what? Fue. No. 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 No uso un mago, así que al demonio. Up. 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 El nombre del Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo ¿Por qué has puesto eso en latín? ¿Y por qué estos robots me están pegando muy fuerte? Ok, 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 enfócate Yeah, right, up, right, right, down, left, up, left Up Volví a equivocarme Right Up Derecha Derecha Abajo Izquierda Arriba Derecha Izquierda Arriba Arriba Llegué Ok Me dan un save point Que amables Creo que va a ser esta misión y lo llevamos a una sesión Takehaya Takehaya Mi amado Este es el hombre que nos llevó a la victoria ¿Quién anda ahí? ¿Quién habla mi nombre? Soy un ser humano No No Eres un espíritu Mi nombre es Doris Agouto Salvaste el mundo una vez Necesita tu ayuda para salvarlo de nuevo Ja ¿Piensan que son lo suficientemente fuertes? No hay forma Pero mis amigos aquí Walsam Todavía tienen una oportunidad En orden para Para deshacernos del verdadero dragón Niara de Eden una vez más Necesitamos todo el poder Y todo lo que sabes sobre los dragones Ajá Así que eso es Tan solo quieren robar mi poder Eso es lo que estás diciendo al final ¿Takehaya? El poder de los dragones está inscrito en mi alma Todo está en mí Cada célula de mi cuerpo espacialmente un dragón ahora Esa fue su venganza ¿Me estás bromeando? Era la única forma Necesitábamos ese poder Ok 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 Ataca Headswept Defensa es up ¿Te puedes curar? Desgraciado Solo yo puedo curarme Falta copia del piojo Falta copia del piojo Ok Ok Usas... Usas magia Ok Este es un problema Esto te hará daño No se puede me Dejo En un problema Es un problema Que es un problema No se puede curar No cebo No se puede curar Lejos Todo está que me importa ¡Suscríbete! Oh, estoy muerto Literal quieren que tenga un alien que cura y un mago acá Yep, I'm dead Yep Hmm Hmm Oh, creo que todos tienen como que un diseño normal y Takahai es como que basic visionen as heck Ok, necesito hacer prioridades acá Atacap Sube tu ataque Headshot Guarda Nature song Zambato Deadshot Uh, defensas Just in case Oh Ok, está decidiendo no usar magia ahora ¿Qué fue? Ok Ok ¿Qué usa esto? ¿Por qué soy la única en este juego que está permitido curarse? Los enemigos no Eso es Unfair Estoy teniendo mejor suerte Que en el primer ¿Qué pasó con mi Arrange? Esto no es normal Eh, sí Me acuerdo de la letra de Shoujo Rei ¿Por qué? Wait ¿Quieres pedir? Oh, no Cover en vivo Shoujo Rei En el peor momento Ok, ya Deja, deja, deja Deja que, deje Estas cosas, este Ahora más Y esto Ok Le voy a bajar un poquito de volumen al juego Bueno, más De lo que ya está Bajarle el volumen del audio al juego a mí Y Y A ver, deja su corriente de nuevo Y empiezo el color en vivo Un segundo Tus instintos empiezan a correr Tal y como un ratón encerrado para mí Y de pie cerca al abismo estás Saltaste a los rieles sin mirar atrás Mi Amiga Eres Y Por eso Toma de mi mano Sí Siempre sola Estás No tienes a dónde ir No Pero aún con cosas así No somos capaces de amar Se repite un flashback Cigarras lloran Y la tú que nunca volverá a mí Ya verás que eran un par Separados por la eternidad La chica de piel blanca Que al verano nunca llegó a broncear Tu existencia borró Lloró queriendo que me poseas a mí Mi naturaleza comienza a relucir Inició septiembre con todo su esplendor Un florero en el objetivo Y quien lo empezó Confieso que fui yo Sí Tu amiga Sí Tú tienes la culpa No Mírame a mí Y solo a mí Sí Quieres que alguien te ayude Acudirás Solo a mí No Tus manos yo las sostení Y besé al verlas ahogar Esas bestias que dañan tu corazón Surrían al sus uñas clavar Satisfechas nunca estarán Dejaron tu falda desigual Un grito que cortó el silencio de este verano Echoes dejará en esta ola que da hacia un cielo azul Sí Tú eres mi amiga Mi amiga eres sí Por eso toma de mi mano Sí Claro que aquí ya no estás No tengo a dónde ir No En ese mundo transparente Nos podríamos amar Se repite un Flashback Cigarras lloran Y la tú que nunca volverá a mí Ya verás que eran un par Separados por la eternidad La chica de piel blanca Que el verano nunca llegó a broncear Tu existencia borró Triste estoy queriendo que me poseas a mí Opaca Alzas tu dedo para hacia mí señalar Fin Debería más risa que seguir ese mensaje Esto es Y esto YouTube es de lo que se pierden Por no venir a los streams Ay sí Sé que en cierto punto Creo que estaba Muy bien En lo que concernía la pelea Y Todo se fue al tacho En cuestiones de segundos Ok Último intento En el anterior no funcionó Porque simplemente hice como que Mash button Mientras cantaba Espero que haya quedado bien el cover Porque fue como que Sin calentar la voz ni nada Vamos a ver Tengo que ver Sí Eh Tengo que ver No 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 te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Era valido, era valido, era valido, era valido mi momento de hidratación con el dolor de mi cuerpo. ¿Hidratate? Ok, ya me hidrato de nuevo un toque. Ya, hidrate. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ya saben usar esto desde el inicio. Ok, vamos Oh, 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 odio cuando se maten Se ha hecho más fuerte Ya se le fue el Zipuil Por suerte lanzó su exhaust antes de ir al otro mundo Ya no necesito hacer Ya no necesito hacer este Seiclaqueen No necesito Si, 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 si Es un poco No necesito Es un poco No necesito Pero no necesito Esto es otro Tengo miedo de eso Como estoy en el ataque Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Gané por una pésima Decisión del juego ¡Te queja ya! ¡Te queja ya! Terminé de esta forma por abusar nuestra investigación ¿Ustedes de alguna forma derrotaron a Takehaya? ¡Holson! Si cualquier persona viva es honrada de tener esta sabiduría, son ustedes Pero eso no es todo lo que hay en las crónicas de los dragones Los elementos clave faltan Y para poder conseguir lo que necesitan Van a tener que sacármelo Dándoles mi ADN es la única forma que tengo para asistir a la guerra por Eden Todo lo que está en las crónicas sigue siendo tan solo adivinanza sobre la verdadera naturaleza de los dragones Siendo certeros sobre esto Van a necesitar romper mi código Dices que morirás Sí, eso es cierto Pero mi vida como un humano terminó hace mucho tiempo ¡Holson! Este poder puede ser una forma hacia adelante para la humanidad Haré lo que sea por esto Está bien, lo entiendo Me siento igual Así Desearía que nos hubiéramos conocido cuando seguiera con... Seguís Mientras seguía con vida Hubiéramos podido compartir una bebida juntos Ha, tú lo dijiste Pero me alegra haberte podido conocer aquí por lo menos ¡Holson! He cuidado este mundo A toda costa en mi era Ahora es su turno ¡Levántense! Por el bien de este mundo Por el bien de nuestro Eden Ustedes deben aplastar a los dragones para proteger la vida misma ¿Takihaya? En ese entonces Jamás creí que volvería a verte, Aitel Pero este realmente es el adiós Aitel Mi querida Aitel ¡Takihaya! ¡Takihaya! Siempre has sido tan emocional, Aitel Mi amor Todo sobre ti es perfecto Y conocerte hizo mi vida perfecta Gracias ¡Takihaya! 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 Bye, Takehaya Bye, Takehaya Ahora Todos se han ido Mi mundo ha sido devorado por los dragones Y todos se han ido Mi hermana y yo Oramos a los dioses por salvación ¿Por qué no nos respondieron? ¿Por qué los dragones los hicieron? Ellos realmente son nuestros dioses Estás equivocada, Aitel No puedo negar que los dragones fueron nuestros creadores Pero ellos certeramente no son dioses míos ni tuyos Nosotros tenemos un poder para responder nuestras propias plegarias ¿Todavía persistirás Contra Contra El paraíso mismo? ¿Acaso no los reconoces como tus creadores? Y aún así luchas contra ellos? ¿Cómo así tienes la fortaleza de seguir Sabiendo Que perderás todo? Es ahí de donde viene la fortaleza Cuanto más pierdes Más fuerte puede ser Takehaya misma Fue fuerte porque tenía Detenía a ti para valorar y proteger Hasta que sea certeramente Que todo está perdido Mantendré la esperanza viva Y seguiré la lucha ¿Cuándo así lo dices? ¿Suena tan simple? Holson Juntos Derrotemos a Niara Cuídate Itel Y adiós ¿Eso fue Kaidasat? Por algunos momentos en estos infinitos Takehaya me hizo feliz Doris Realmente eres como él Es por eso que te dije sobre los dragones Quería quedarme en silencio Adiós humanos Familiares míos Espero que les vaya bien Ok Solamente tengo a Arya Y tengo que regresar al sitio de este Oh no Strange killer I'm your strange killer Night Fury Ow Okay ¿Qué tal? Vale ¿Verdad? Por eso es así No Están haciendo Un dostalkes Unos 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 Muy bien, entonces, más les van a ir a Perón Y mostrarles la crónica del dragón ¿Ok? ¿Ok? Jefe Nahuari, Holson finalmente ha regresado Ah, bienvenidos, estaba muy preocupado Bueno, ¿cómo les fue en Tokio? Les dice las crónicas del dragón Esto es, noticias de Tokio Increíble, realmente no lo entiendo Pero un análisis de esto nos puede dar una pista en cómo derrotar a Niara Tenemos que analizarlo de una vez, ¿Faro? El alfabeto no es conocido, aunque... Tengo una corazonada de que puede ser esto, déjame ver Debemos rápidamente analizarlo Sí Holson, Menas tiene que escuchar esto Bueno, termines, por favor, regresa El análisis ya debe estar listo para eso entonces Ok Acabamos eso antes de que me olviden en el siguiente stream Bueno, supongo que no podría ser el del otro dragón Porque no puedo hablar con Faro Tenemos este cueste de una vez Y si me curó, sí puede ser la única, me había olvidado Gracias, me había olvidado Ya está Ya reviví Unauro 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 Dos Unauro O la amenaza. Parece que la búsqueda difícil de Tokio... Tokio pagó la pena... ¡Valió la pena! Encontramos algo. Seguimos analizándolo, así que descansen por ahora. ¿Por qué siguen aquí? Yo también descansaré pronto. Sigue siendo igual como siempre, Menas. Esa voz. Si no es... ¡No puede ser! ¿El presidente? Sí, soy yo, Menas. ¡Señor presidente! Señor presidente, ¿dónde he estado todo este tiempo? Ahora mismo, su preciado Kazan, no el mundo, está en una seria situación. Sí, lo sé. Si ese es el caso, ¿por qué ahora simplemente viene hacia mí? Sin saberlo, estaba a cargo de Kazan. No podía mantener esta responsabilidad. Nadie en quien confiar, nadie en quien me apoye. Siempre estaba preocupado. De que terminaría dejando la carga que me dejaste atrás. Y cuando cerraba mis ojos, veía... Su figura. Lloré frente a usted tantas veces. Pero sin importar cuánto llamase, jamás me respondía. No soy un hombre tan fuerte como usted, señor presidente. Soy muy frágil para reírme a mí mismo. De reírme hacia mí mismo. Reírme de todo. Regrese, señor presidente. Por favor. Lo necesitamos. Yo lo necesito. No puedo. ¿Te puedes haber dado cuenta que esta no es una forma natural de existencia? Pero, señor presidente... Estoy certero que confiarte Kazan y el mundo a ti no fue un error. Tan solo mira los rostros de Halsey y eso te lo dirá. El líder de Kazan es ahora Menas, no yo. Señor presidente, no soy preocupado, pues verás. Conozco a este chico llamado Menas, que le gusta actuar de manera genial y con temperamento tranquilo. Pero bajo esa máscara, es como un pequeño volcán. Así que no te preocupes, a él le importa y no te defraudará. A mi pedido, con Holson, haremos que tú guíes este mundo. Vas a terminar lo que yo no pude. Señor presidente, yo... ¿Por qué? No. Lo siento, ¿puedes estar a solas? Sí, claro. Leroma mandó un mensajero. Cuando estés listo, por favor, anda y encuéntrate con el señor Mawari. Vamos a guardar. Vamos a guardar. ¡Daitorio! Bueno, chat, de audiencia de YouTube. Este ha sido bastante intenso de Seven Dragon. Así que, bueno, se me cuidan. Nos vemos y... Bye, 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 bye.